¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el excedente? Usted no es de la agencia del medicamento. ¿Seguridad? ¡Seguridad! Rodrigo descubrió que Flexa gastaba menos BN23 del que traía a España. ¿Y qué? Una farmacéutica nunca trabaja con excedentes. ¿Lo estaban vendiendo? Fernando Arenas, el director general de Flexa, es el hombre que Alex vio en su recuerdo. El hombre que es muy probable que estuviera vendiendo el excedente de BN23. He encontrado una noticia. Arenas fue condenado y encarcelado en un juicio rápido. El motivo, mala praxis. Pero en ningún momento se hace mención al BN23. ¿Por qué se tapa ese dato? ¿Y a quién le podría estar vendiendo Arenas el excedente? El comprador sería el hijo de puta que ha estado experimentando con los 42 desaparecidos. No sé en qué cárcel está Arenas. Voy tras la pista de su abogado. Es el único hilo del que podemos tirar. Bueno, el único no. Arenas fue encarcelado una semana antes de que mataran a Rodrigo. Sé que le prometí a Alex que mantendría a Marian apartada del caso, pero no puedo. Necesito más datos.